Hola mis ángeles, ¿cómo han estado? Bueno, hoy nos vamos a maquillar con Angie es una nota y Cosméticos Bardot pero antes de eso quiero contarles un poco del procedimiento o del proceso mejor que hice antes del maquillaje Lo que hice fue que me exfolié mi rostro con un jabón para que la piel estuviera bien limpia y ahora voy a utilizar un producto que me obsequiaron las personas de la marca Laforet Es un súper, súper regalo y yo se los quiero mostrar el día de hoy para que ustedes empiecen a utilizarlo Es un serum inteligente que lo que hace es que él al aplicarlo empieza a conocer nuestro rostro y de esta manera empieza a identificar las necesidades que tenemos Si son arruguitas, si son líneas de expresión, si tenemos la piel un poco reseca o sea, lo que necesite nuestra piel, este serum inteligente va a empezar a identificarlo es de la marca Laforet y las personas que están aquí en Cali pueden encontrarlo Así que hoy yo lo voy a utilizar antes del maquillaje Viene en esta presentación además súper bonita y lo voy a utilizar porque de esta manera él lo que hace es que cierra nuestros poros para que el maquillaje se vea mucho mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!